Se acabó todo el dolor Ya me aburre tu fantasía Mi coro a cambio de canción Porque esa ya se la sabía Escucha bien, esta fue la última vez Que aguanto en madurez que hoy ves Todo lo que tenías Y por idiota lo perdías Tengo necesidad De gastarme los labios Sin amar Esta noche salgo pa' la calle Bailo pa' mi y no lloro por nadie Subiendo la lluvia hasta que salga el sol Esta noche te vas a olvidarme Yo soy patina y no sé llorarme Tengo la puerta y quiero al lugar que pase Que pase Ay, 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 ay Mami mía Mami, ay, 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 ay Oh Dios Presidente Can't be seen Esta noche te vas a olvidarme, no sé pa' ti no vengas a llorarme Tengo la puerta que quiera Al lugar que pase, que pase Mami mía, mami mía Mami mía, mami mía, mami mía Esta noche salgo pa' la calle Bailo pa' mí, ya no lloro por nadie Sudando la tusa hasta que salga el sol El sol Hoy le paso para recordarte Que no vuelvo pa' ser lo que pase La rima es la puerta, el primer lugar que pase, que pase Mami mía, mami mía 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 mía Mami mía, mami mía 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 ma